Hay tantas cosas que no pude decir, tú nunca has escuchado, oh pero no soy alguien que se enamora de cualquier persona que ve, porque entre todas las personas del mundo solo te podía ver a ti. Estoy aquí de pie mientras solo te veo a ti, después de este amor no sé realmente qué pasará. Así como una niña que siempre atuaba así, podré abrazarme cálidamente ahora. Aunque algún día tu nombre me resulta extraño, mi corazón recordará todos los mementos. Incluso ha sido un difícil separación sin transformar entre nosotros, no pensemos en nosotros ahora. Porque entre todas las personas del mundo solo te podía ver a ti. Estoy aquí de pie mientras solo te veo a ti, después de este amor no sé realmente qué pasará. Gracias. 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 Gracias.